Reitero mi disposición a reunirme con el presidente Maduro para que a través de un diálogo serio y respetuoso, serio y respetuoso, podamos resolver los problemas de la frontera que afectan tanto a colombianos como a venezolanos. Y quiero agradecer a los países y a los diferentes organismos y personalidades que se han ofrecido ayudar para lograr una solución pronta a esta situación. Esto es también lo que quiere el gobierno de Colombia. En la frontera también hemos obrado con nuestra fuerza pública, con nuestros soldados y policías, para taponar los pasos ilegales por donde entra y sale el contrabando y hemos logrado importantes resultados en estos últimos días. Por ejemplo, se han deshabilitado 20 pasos informales, ilegales, y estamos interviniendo 47 puntos con nuestra fuerza pública. En los 19 días desde el cierre de la frontera se han capturado 60 personas. Se ha incautado mercancía por más de 2.800 millones de pesos y más de 55.000 galones de combustibles. Y entre enero y julio se han capturado 160 miembros de las bandas criminales, muchos de ellos cabecillas en los departamentos fronterizos con Venezuela. Estamos actuando contra el contrabando y contra la corrupción que ocurren a ambos lados de la frontera. Es un problema de los dos países y reitero lo que he venido diciendo. Seremos más efectivos, mucho más efectivos si trabajamos juntos con cooperación y con transparencia. Seguiremos usando la diplomacia y el diálogo y estaremos atentos a la posibilidad de un diálogo bilateral, siempre que sea serio y constructivo y que implique una agenda bilateral para luchar contra el contrabando, contra el delito y mejorar las condiciones de vida de la población al lado y lado de la frontera. Podemos convertir esta lamentable situación en una oportunidad, una oportunidad para combatir el crimen y dinamizar la región fronteriza. Estoy listo, estoy listo para el diálogo, pero eso sí, que nunca más, nunca más se vuelvan a violar los derechos fundamentales, los derechos humanos de nuestros compatriotas. Muchas gracias.